¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Artes! Pasamos al cerastio un tono estoso. Más comúnmente conocido como cerastio. Se adapta a cualquier tipo de terreno... ¡Perdón! ...especialmente a los arenosos... ¡Perdón! ...a que incluso suelos... ¡Se me oye! ...y con una cierta... ¡Se me oye! 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 ¡Fum, marihuana, que plantas! ¡Por favor! ¿Tenemos otra llamada? ¡No, no, no, otra, es la misma! ¡No, es que no he colgado, ¿sabes? Porque luego tengo que pagar el doble. ¿Quiere usted hacer el favor de colgarle? ¡Déjame hablar del cerastio un tono! El cerastium, ¿ese cuál es? Ese, eh, este. Es que yo... ¿Sabe lo que pasa? Que yo oigo el programa por radio porque no lo veo. Bueno, pues... Porque me voy a trabajar y lo veo todos los viernes. Entonces quiere saber por qué el cerastium... ¿Cuáles son las peculiaridades que presenta con respecto al potospito? ¿Qué sé si se ha explicado antes? No sé si era ese. ¡Lo digo en un momento! ¡Gracias! ¡Suscracimiento! ¡Te has visto a los sábados! ¡Suscracimiento vigoroso! ¡No, no, no! ¡Paso de los porospitos! ¿El esporospito? Esporospito. Esporospito, esporospito... El esporospito... Espera, esporospito... ¿Creo que a ustedes no les devalora su trabajo, señora? El esporospito, ven para acá. A mí me gusta mucho el mundo animal. No sé si se lo he comentado alguna vez. La achilea filipendulina. ¿Esa cuál es? La milenrama. Esa es una de mi pueblo. ¿Cómo le llama a usted, dice? ¿Cómo dice usted? ¡Mirenrama! ¡Ah, sí, esa! Sí, esa vive a la esquina. ¿Cómo es? ¿Qué dicen de esa? Menuda zorra... Perdón, eso no se puede decir. No, no es... ¡Ah, menuda... ¡Está hecha! Así, sí, ¿no? Y así, sí. Gracias, Maja. Te veo todos los lunes. Pero no me oye usted por la radio. Es que según me pilles, ¿sabes? Porque según si cierro los ojos o si los abro. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Le recibo, le recibo. Gracias, yo también. Cambio. ¿Cómo se llamaba usted, señor? ¿Yo? Pero el nombre de pila o el de la batería. Ya se lo he comentado antes, que tengo varios. ¿De pila? El de la pila Duracell. ¿De la batería? El de ese Motorola. Porque yo, ¿sabes? Lo que es el Nokia a mí no me va porque el tonito siempre es mismo. Bueno. Pero siga. Amigo Motorola, hablemos de... Duracell. Al... Al... Alonema Pitú. ¿Esa cuál es? Alonema. Alonema. A mí no me gustan esas cosas, ¿sabes? Me parece una cosa un tanto violenta. A mí una vez me pusieron un no y digo, vaya con el Unema. Pero vamos, yo prefiero no repetir esa experiencia. Yo sé que usted... Señorita, yo sé que usted los miércoles lo veo siempre. Pero de ahí hay que poder hacerme un Enema a todos los diablos. Veo un poco complicado, ¿sabes? Me recibe. Oiga, se sale de plano. Se sale de plano. ¿Así? Así está mejor. Muy guapa sale usted. Mucha delante. Muy guapa. Hombre, el domingo sale usted mejor porque es el especial. Pero vamos, yo lo veo todos los lunes. Es que estoy un poco, ¿sabe usted lo que es tanto, trabajar con plantas y soy alérgico? Pues ya te mandaré a ti trabajar con plantas. Pero es que a mí me gusta mucho el mundo animal, por eso lo hago. Podemos hablar ahora, podemos pasar al... Pero yo ya he cortado mi llamada. Sigo en el aire, sigo en el aire. Joder, que bien. En la tierra va a ir. Esto es la tierra, gracias, majo. ¿Tú quién eres? El viburnum dinos. ¿El qué? El viburnum dinos. ¿Ese cuál es? El durillo. ¿Cuál es duro? Usted me está hablando de cosas duras. ¿Esto no era un programa sobre animales? No, esto es un programa sobre plantas. ¿Sobre plantas? Ah, sí, es verdad. ¿Esas cuáles son? Las verdes. Motorola, de qué calla el Motorola. Sí, perdón. Prosiga, por favor. Insisto, insisto. El durillo, presidente. Perdón, creo que voy a cortar la llamada porque tenga más cosas que hacer, ¿sabes? No puedo estar aquí todo el día atendiéndole a usted. Yo sé que usted se aburre y que le pagan poco. Pero creo que eso no justifica que usted me haga a mí perder el tiempo, ¿eh? Que algunos tenemos que levantar el país de alguna manera. Y si usted no consigue un ejemplo peor... Bueno, en un momento, cámara. Y si usted no encuentra un momento mejor, pues yo le llamo otro día porque yo sé que los viernes está usted más libre. El programa yo lo veo los lunes. Pero bueno, según el día. Según si es par o impar, lo veo los todos, ¿sabes? Solo veo múltiplos de dos o múltiplos de cuatro o de cinco. Pues nada, hasta mañana, que voy a llamar luego. Hasta mañana, Motorola. Gracias, maja, que te veo todos los jueves. Pues con esta llamada despedimos el programa de Jardinería Guías de las Plantas, patrocinado por... ¿Por qué están cuatro? Verdes Vida. Por el país. Por Verdes Vida. Páginas más. No sé páginas más. ¿Páginas más? Con esto y un bizcocho me despido hasta el viernes a las ocho. ¡Pero no a las nueve! ¡Córtela ahí, hombre, porque esto es lo que... ¡Pero no a las nueve!